El puente que comunica al barrio Patio Bonito con la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid permanece cerrado. El peligro que representaba para la comunidad llevó a las autoridades a tomar esa decisión. El cierre del puente del J. Iván se realizó iniciando las jornadas laborales, ya que queríamos prevenir cualquier accidente o que ocurriera cualquier tipo de catástrofe, no queriendo, como ha ocurrido en otras partes. Decenas de personas, incluyendo trabajadores y estudiantes, están perjudicados. Si bien se hace para salvaguardar la integridad de los habitantes, esta determinación también genera traumatismos e inconvenientes, claro, sin consecuencias como las que se podrían presentar si continúa en mal estado. Bastante, bastante el cierre del puente porque ya al muchacho le toca caminar, casi que darle la vuelta a la manzana completa para poder llegar a la institución y recordemos que en el J. Iván iniciamos las clases a las 6 de la mañana, así que muchas personas que viven por ese sector de Patio Bonito y sus aledaños se van a ver de pronto un poco perjudicados, pero sí necesitamos que el puente esté en buen estado porque necesitamos seguridad a los estudiantes. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo tardarán en realizar las adecuaciones y cuándo se inician los trabajos para rehabilitarlo? Se realizó el presupuesto y ya la parte técnica final de cómo quedaría el puente. Ya esta semana se iniciaba también lo que era el tema de contratación, entonces creemos que en menos de 15 días ya se están iniciando las labores de desmonte del puente y aproximadamente lo que es la adecuación y mantenimiento que durará aproximadamente, creemos que por ahí dos meses. Estaremos muy pendientes del futuro de esa infraestructura de gran importancia para la movilidad.